Bien, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se escucha claramente. Bien, muy buenas noches con todos. Quien les saluda, quien le habla en esta oportunidad es el licenciado Miguel Ángel Escobar Valenzuela. Soy auditor en salud, especialista en emergencias y desastres, regresado de la maestría de gerencia en salud. Y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del soporte vital básico. Bien, para hacer un preámbulo, de repente muchos te conocen o quizás tienen un poco de información. Vamos a hablar acerca de la maniobra de GEMDIS. ¿En qué momento la vamos a poder utilizar? ¿Con qué signos? ¿Con qué momento? ¿De repente? ¿En qué situaciones? Pero, no sé, cuando veamos a una persona de repente que no respira, que no puede hablar, emite sonidos, si tose o lo hace débilmente, si tiene una piel ya de un tono color azul, o de repente se rodea el cuello con sus manos. En estos casos puede ser un atragantamiento. Si bien, como se ven en las imágenes, que es lo que va a hacer, en este caso, la persona, si nos encontramos alrededor de esta situación, poder realizar la maniobra de GEMDIS. ¿Cómo la realizamos? Bien. Utilizamos nuestras dos manos. Vamos a abrazar a la víctima. Vamos a colocar nuestra mano dominante, que en este caso mi persona es la derecha. Y bien, lo vamos a utilizar colocándolo debajo del apetite cifoides y por encima la mano izquierda, dándole una, como si fuera una C, hacia adentro, para poder expulsar el objeto que de repente puede estar en la garganta, de repente puede ser una comida, de repente, no sé, partes de restos de comida, como un hueso, que ha pasado muchas veces, del cual he sido partícipe también. Ahora bien, supongamos que el paciente, en este caso, o la víctima, no puede ser liberado de este objeto extraño con la maniobra de GEMDIS. Entonces, vamos a proceder a hacer lo siguiente. El soporte vital básico en adultos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una situación que sea externa a un hospital, de repente una calle, un restaurante, no sé, el colegio, donde no haya cerca o no estemos dentro de un hospital. Vamos a activar la respuesta a emergencias, vamos a realizar la reanimación cardioculmonar de alta calidad. Posterior a ello, si es que llega la ambulancia, una defibrilación, ya con la ambulancia y los especialistas, el soporte vital avanzado, unos cuidados, posparo cardíaco y posterior a ello la recuperación. Ahora bien, el algoritmo de soporte vital básico es el siguiente y en esta hora. Si encontramos a la persona, al individuo inconsciente o con respiración ausente o anormal, vamos a llamar al servicio de emergencias. Vamos a realizar unas 30 compresiones toráxicas y dos ventilaciones de rescate. Y así lo vamos a continuar. En cuanto llegue el DEA, que es el defibrilador, vamos a encenderlo y vamos a seguir las instrucciones. Ahora bien, vamos a explicarlo paso a paso para que puedan entenderlo. Primero, tenemos que recostar al paciente, a la persona, a la víctima, en una superficie plana. Vamos a brindarle seguridad. No solamente también para la víctima, sino para nosotros y de repente los testigos que puedan estar en el incidente. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ella esté en el suelo? Vamos a sacudirle ligeramente y suavemente los hombros y vamos a preguntar en voz alta si se encuentra bien. Es algo subjetivo, ¿por qué? Porque si ya vemos que el paciente, bien, tiene las características de no encontrarse bien, hay algunos que todavía te hablan o manifiestan algún signo. ¿De qué manera vamos a iniciar? Con las vías respiratorias. Vamos a abrir la vía aérea. Como ya, si no hay respuesta, en este caso, después de la pregunta, vamos a colocar a la víctima boca arriba y con la mano en la frente y las yemas de los dedos, debajo de la punta del metón, vamos a inclinar suavemente la cabeza de la víctima hacia atrás, levantando la barbilla para abrir las vías respiratorias. Ahora, nos vamos al vez, ver, oír y sentir la presencia de una respiración normal. Vamos a mirar, escuchar y sentir la respiración durante aproximadamente 10 segundos. Una víctima que apenas respira o que da jadeos o bloqueos poco frecuentes, lentos y ruidosos, no respira normalmente. Bien, cuando vemos la ausencia de la respiración anormal, vamos a alertar a los servicios de emergencia. En este caso, 106, como el SAMU o el 911. Si no respira o la respiración es anormal, vamos a pedir a otra persona que llame a los servicios de emergencia. Y nosotros, en este caso, la persona que de repente va a realizar las maniobras, se va a quedar con la víctima. Ahora bien, la circulación. Vamos a iniciar las compresiones toráxicas. Nos vamos a arrodillar al lado de la víctima. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a colocar el talón de la mano en el centro del pecho de la víctima. Este es en la mitad inferior del esterno de la víctima. Vamos a colocar el talón, que es otra mano, encima de la primera mano. Y vamos a entrelazar los dedos. Como pueden ver en la imagen, en esa posición. Mantenga sus brazos rectos. Y vamos a colocar verticalmente por encima de la víctima. Y versionar el esternón al menos 5 centímetros, pero no más de 6. Después de cada comprensión, libere toda la presión sobre el pecho. Sin perder el contacto entre sus manos y el esternón. Y así, vamos a repetir a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. Bien, vamos a combinar las respiraciones de rescate con las compresiones toráxicas. Si está capacitado para hacerlo después de 30 compresiones, vuelve a abrir las vías respiratorias, inclinando la cabeza y levantando la barbilla. Apriete la parte blanda de la nariz para cerrarla usando el dedo índice y el pulgar de su mano en la frente. Permita que la boca de la víctima se abra, pero mantenga el mentón levantado. Respire normalmente y coloque los labios alrededor de la boca de la víctima, asegurándose de realizar un sellado hermético. Sople de manera constante en la boca mientras observa que el pecho se eleva, demorando aproximadamente un segundo como si fuera el caso de una respiración normal. Esta es una ventilación de rescate efectiva. Siguiente, vamos a mantener la cabeza inclinada y la barbilla levantada, alejando la boca de la víctima, y vamos a observar si el tórax desciende a medida que sale el aire. Vamos a coger nuevamente aire con una respiración normal y sople en la boca de la víctima una vez más, para proporcionar a la víctima un total de dos respiraciones de rescate. No interrumpa las compresiones por más de 10 segundos para administrar las dos respiraciones, incluso si una o ambas no fuesen efectivas. Posteriormente, recoloque sus manos sin demora a la posición. Previen el esternón y administre otras 30 compresiones toráxicas. Continúe con las compresiones toráxicas y las respiraciones de rescate en una proporción 32, 30 compresiones, 2 respiraciones. Si no se recomienda descarga porque no la tenemos de repente, vamos a continuar con la reanimación. Si de repente es un sitio lejano, no se está demorando mucho la ayuda médica, bien, no hay ambulancia, no hay un desfibrilador disponible, o mientras esperamos que llegue uno, vamos a continuar con la reanimación cardiopulmonar. No interrumpa la reanimación hasta que un profesional de la salud le indique que no continúe. La víctima definitivamente se está despertando, moviéndose, abriendo los ojos y respirando normalmente. O usa el sabor. Es raro que la reanimación cardiopulmonar por sí sola reinicie el corazón, a menos que esté seguro de que la víctima se ha recuperado. Continúe con la reanimación cardiopulmonar. Bien, las señales que la víctima o de que la víctima se ha recuperado son el despertar, movimientos, una apertura ocular y respiraciones normales. Si no responde, pero respira normalmente, lo vamos a colocar en la posición de recuperación. Si está seguro de que la víctima respira normalmente, pero aún no responde, vuelvo y repito, lo vamos a colocar en posición de recuperación. Y debemos estar preparados para reiniciar la reanimación cardiopulmonar inmediatamente si la víctima deja de responder y se acompaña de respiración ausente o anormal. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Como le comentaba, ¿tienen hasta aquí alguna duda o consulta, pregunta? ¿Tiene alguna duda o consulta? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda o consulta? Una consulta, si en caso que la víctima tenga el pulso débil y en esa posición, ¿qué se podría hacer? ¿Andarlo en ambulancia? Lo que debemos hacer es esperar a que llegue la ambulancia. Bien, ya conseguimos que tenga pulso el paciente y por ende una respiración. Así sea baja, obviamente, posterior al evento. Son síntomas y síntomas posterior al evento. En este caso, lo que debemos hacer es esperar a que llegue toda ayuda posible. Lo más probable es que de repente se le administra oxígeno. Lo otro, una vía periférica para administración de líquidos. Llegue de repente un desfibrilador. En el caso de repente todavía el paciente no haya presentado pulso o respiración. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Una consulta. En este caso, supongamos que ya el pulso está débil y no se le llega a anotar nuevamente el pulso, nuevamente se le hace el RCP. Claro, si vemos que de repente se pierde el pulso, vamos a estar verificándolo continuamente. Pero si vemos que otra vez entra el paro cardiorrespiratorio, se vuelve a iniciar. No tenemos que esperar mucho tiempo, pero lo más probable es que ya salir del paro cardiorrespiratorio, porque lo vamos a notar con la respiración, con el pulso, de repente ya se va a sentar, va a estar así, obviamente no, de repente confundido, desorientado, débil, obviamente, ¿no? Ok, se agradece por la información. Cuando ya el paciente o la víctima, en este caso, ya está de repente dentro de la ambulancia. O ya está siendo trasladado o ya llegó de repente al hospital, van a ser propios del nosocomio. Entonces, ahí ya vamos a verificar que la saturación de repente de oxígeno se encuentre dentro de los 94, 98 por ciento. Vamos a ver que se encuentre o que tenga de repente la ventilación ya de oxigenoterapia. En cuanto a la circulación, vamos a ver que, bueno, tenga un buen acceso venoso para poder administrar medicamentos. Vamos a ver que la temperatura también es muy importante, ya que debe estar dentro de lo normal, que es los 36 grados centígrados, ¿no? No puede bajar porque si no puede ser una hipotensión. Y potención. Gracias. Y los puntos que se han tocado en esta oportunidad son puntos claves, precisos, concisos, sin irnos de repente por la rama. Como ya había mencionado, el algoritmo de soporte vital básico siempre va a ser el siguiente. Si es inconsciente o con la respiración ausente o normal, vamos a llamar al servicio de emergencias de 30 con presiones torácicas, dos ventilaciones de rescate, continuar con la reanimación cardiopulmonar 32. Cuando llegue el desfibrilador, enciéndalo y siga sus instrucciones. Eso es para, de repente, un profesional de la salud que pueda manejar un desfibrilador. En el caso no lo sea, esperamos a que llegue la persona indicada al profesional adecuado para que pueda utilizarlo. Hay que tener bastante cuidado porque puede ser un poco peligroso para quien no sepa de su manipulación. Y como lo comentaba, ¿qué pasaría si de repente estoy solo con la otra persona y sucede este evento? Para poder llamar, pues pongo en altavoz el celular de repente y empiezo a realizar todas las compresiones, las ventilaciones, inicio la reanimación cardiopulmonar y pido ayuda. No pierdo tiempo. En este caso, encuentre con más personas. Bien, pido ayuda. De lo contrario, no voy a poder ayudar a la víctima. Gracias. Gracias. Bien, de repente, para dar un dato extra, toda esta información, todos estos procedimientos o algoritmos son actualizados. el de la última guía del Consejo Europeo de Resucitación es lo más actual que tenemos en esos momentos. Pueden haber escuchado también de la Asociación Americana del Corazón. Gracias. 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 Bien, ahora, vamos de repente a hablar acerca también de la reanimación cardiopulmonar pediátrica. Bien, si encontramos inconsciente al menor, vamos a abrir la vía aérea, vamos a verificar la ausencia o respiración anormal o ineficaz, vamos a realizar de inmediato cinco ventilaciones de rescate. En ausencia de los signos evidentes de vida, vamos a iniciar 15 compresiones torácicas. Y en este caso no va a ser 32, 30 compresiones que eran para adultos y dos ventilaciones. En este caso, el ciclo va a ser de dos ventilaciones, posteriormente alternar con 15 compresiones, dos ventilaciones. Y así. Ese es en caso para niños, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. ¿Y por qué, señor? Disculpe. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué es un paciente pediátrico? Es un paciente pediátrico. ¿Por qué 15 compresiones y por qué no 30? Al ser un paciente pediátrico, presenta otra anatomía. Presenta otro, de repente, cierto riesgo de que de repente sus costillitas se puedan fracturar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes pediátricos a diferencia de un adulto. Entonces, prácticamente, más, más, es con la palma de la mano, entonces, para poder hacerlo para los niños, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? niños o bebés, porque también hay reanimación cardiopulmonar neonatal, vamos a utilizar de repente dos dedos a tres en lo que es una reanimación cardiopulmonar neonatal. Si son niños de uno, dos años, todavía son menores, de repente son pequeños, lo vamos a hacer con una sola mano. pero si ya vemos que son niños un poco más grandes, vamos a tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque actualmente vemos de repente algunos niños que son un poquito de contextura gruesa y donde vamos a poder realizar las dos, las compresiones con las dos manos. entonces hay que tener bastante cuidado en ello, por eso tenemos que evaluar bien la situación, tenemos que ver si es que es un paciente neonatal, una víctima pediátrica o si fuera un adulto, ¿no? En adulto mayormente es un poco más fácil porque la medida de la presión a una mejor presión es muchísimo mejor, de una mejor compresión, pero en el caso de los niños y en el caso de los bebés tenemos que medir bastante nuestra fuerza porque lo que podemos hacer es fracturar una costilla y eso va a ser peligroso porque puede dañar un órgano interno. Sí, todo está bien en el instructor por eso entonces para niños entonces puede ser como se dice solamente una mano nada más para poder hacer el RCP. Perdón, se le puso entreportado, ¿me repite la pregunta? la pregunta es si es que se le puede como se dice al adulto se le pone dos manos ¿no es cierto? Entonces en caso del niño se le puede poner una sola mano viendo la la edad del del niño como le dije si son pacientes o si es una víctima neonatal solamente de dos a tres dedos si de repente es un niño de dos años tres años cuatro años vamos a utilizar una mano pero si de repente es un niño de diez años once o doce años de de contextura gruesa vamos a utilizar ambas manos ya que tenemos que hacer una una reanimación que sea adecuada para poder sacar de de la situación al al menor ¿no? Ok ok muchísimas gracias gracias bien alguna otra inquietud pregunta o duda que puedan tener adecuada gracias gracias Gracias. 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 De repente hay alguna duda o consulta en el chat para poder resolverla. Quiero hacer un pequeño recordar de lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias. 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 Para recordar el algoritmo de soporte vital básico de la reanimación cardiopulmonar. Si se encuentra inconsciente la persona con respiración ausente, con respiración anormal, vamos a llamar al servicio de emergencias 9-11. Vamos a dar 30 compresiones toráxicas, 2 ventilaciones de rescate y vamos a continuar con la reanimación cardiopulmonar 32. Esa va a ser la secuencia. Cuando nos encontramos en las vías respiratorias, después de abrir las vías aéreas con la maniobra frente mentón, vamos a ver, oír y sentir la presencia de una respiración normal. Como bien les mencioné, vamos a la ausencia de la respiración o la respiración anormal, vamos a alertar a los servicios de emergencia. Usamos en este caso el 106, que de repente puede ser un alternativo, de repente algunos llaman a los bomberos o llaman a un hospital cercano, porque si es que estamos con más personas, te repiten la posibilidad o conocen los números de algún hospital de la localidad. Empezamos con la circulación, iniciamos las compresiones toráxicas y vamos a combinarlas con respiración de rescate y con las compresiones toráxicas. Como lo mencioné, si está capacitado para hacerlo después de 30 compresiones, vuelve a abrir las vías respiratorias inclinando la cabeza y levantando la plena. Ahora, de repente, ya no hay, no tenemos cerca un defibrilador, vamos a continuar con la reanimación cardiopulmonar hasta que veamos alguna señal de recuperación de la víctima. Si no la tenemos, vamos a tener que continuar hasta que venga el servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque si no, podemos perder a la víctima, podemos hacer que muera, ¿no? En ese sentido, si de repente nosotros o hay otra persona más, pues nos vamos a turnar para poder realizar las compresiones. Si no responde, pero respira normalmente, lo vamos a colocar en posición de recuperación. Muchísimas gracias por el tiempo brindado. Tenemos de repente alguna consulta para poder ya dar por terminada la sesión del día de hoy. Gracias. 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 de oxígeno como estable. El por qué es el siguiente. Los bebés o los niños tienen pulmones más pequeños que los de un adulto. La capacidad pulmonar es distinta. Entonces es por ello. Ahora bien, cuando ya llegue de repente el menor a un oso comio y se le pueda brindar oxígeno a dos litros por minuto, pueda que esté aceptable inclusive hasta un ochenta y cinco por ciento. O un cinco a cinco minutos también litros por minuto también es aceptable. Diez litros por minuto a un noventa por ciento es aceptable. La saturación de oxígeno. Bien, muchísimas gracias a todos. Damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias por la confianza. Un servidor. Gracias. 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 Gracias.